Hola chavos, yo soy su amigo Chipe Hoy Y el día de hoy vamos a ir al estadio a ver a la América Al equipo más grande de México Al equipo de mis amores Hoy juega contra Monterrey Entonces esperemos que sea un buen partido O que la América no pierda Tiene algunas bajas como Henry Martin Como... Cecilio Domínguez Como el francés Jeremy Menes Entonces Esperemos que sea un buen partido Nos vamos a dirigir para allá como Siempre y como todos los partidos Hoy traigo la de Nuevo Laredo Les mando un saludo a toda la gente Y nos vemos para allá Pórtese mal, cuídense mucho Ah, y no olviden de seguirme Adiós Pórtese mal, cuídense mal, cuídense mal, cuídense mal, cuídense mal... Pues hoy llegamos un poquito más temprano de lo normal Y fue a propósito Obviamente Sí, venimos uniformados Yo lo sé Venimos uniformados Pero llegamos una horita antes de que empezara el partido Para esto, para disfrutar Cómo se va llenando el estadio Que vea toda la gente que va llegando Obviamente En la Ciudad de México no es un partido de alto flujo Solamente la gente de Monterrey que viene Que vienen bastantes, por cierto ¿Te acuerdas cuando se voló el tropo de la adicción? Así jugábamos cuando fuimos campeones, la verdad es que Era como que parejita ¿Sabías que en América no pierde con Monterrey? Desde abril del 2012 Aquí en el Azteca Y de los últimos seis juegos Entre América y Monterrey Entre América y Monterrey Se han metido 18 goles 8 por el América ¡Hazela! 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 Va mejorando la América Va mejorando la América, ¿no? Toque, toque, toque Al que veo bien Es alineado, ¿no? Ahí está el gol La tuvo y la dejó ir. Yo estoy aquí a más de 100 metros, mi penal. Segundo tiempo y el América empezó con un cambio agresivo. Sacando un defensa y metiendo a alguien creativo en media cancha, que yo creo que Lainez va a ir para arriba. Si pasa la barrera es gola... Oye, ¿tú recuerdas alguna goleada del América al Monterrey? Yo sí, la 93-94 les ganamos 6 a 0. Y la 94-95, 93-94 6 a 0. 94-95 les ganamos 4 a 1, los dos en el Azteca. ¡Vamos a todos, Chepe! ¡Nos vamos a todos! ¡Puebla, ahí te vamos! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí lo tenías, papá! ¡Véndeme al cuadro! ¡Qué bien! ¡Ya me voy para la Norte! ¡Acá se canta! ¡Con todo el alma! ¡Aví que va! Mi corazón pintado, mi color, te quiere ver campeón, que siga donde vas, la vuelta que le da, si pierdes o ganas, te quiere de verdad, ya me voy para la cancha, con la orquesta y con la banda. Ya me voy para la Norte y allá se canta, con todo el alma, mi corazón pintado, mi color. te quiere ver campeón te siga donde vas a la vuelta que le da si pierdes o ganas te quiere ver verdad ya me voy para la cancha vamos a Puebla vamos a Puebla pongan huevos que ganamos nos vemos en Puebla en la bandita espero que todos vayan todos se entienden a la américa la américa es tan grande que no cabe en mi corazón vamos con la bandita de Chepeboy en la américa es tan grande que no cabe en mi corazón todos tenemos una cuba américa los dos hasta la muerte cuba américa siempre ya y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima la madre acaba el gol eh el américa no trae gol mas que haya tenido suerte el américa quien tuvo mas suerte fue el monterrey se supo cuidar bien se supo cuidar bien la parte de atras defender bien y no se movio ni para delante ni para atras ni dejó hacer tuvo dos tres jugaditas por ahí monterrey de peligro al final en la américa aunque mas quiso llego 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 lo que lo que me gustó fue mucho fue el aines creo que la revelación quien dicho revelación del partido no se si del del torneo pero del partido jugo excelente me despido yo soy su amigo Chepeboy y este consejo te doy porque te mal y cuídate mucho ahí nos vemos adiós